Vamos a comenzar con la presentación de las ideas principales de la unidad 4 de este MOOC denominada Aplicaciones y Recursos Web para el desarrollo, para la puesta en práctica de actividades didácticas que tienen que ver con el desarrollo de la competencia digital. En otras unidades de este MOOC hemos hablado de que en estos momentos Internet o toda la gran red de conexiones que se producen entre las tecnologías configurarían lo que pudiéramos llamar un ecosistema informático o un ecosistema digital. Pero que desde el punto de vista de nosotros como educadores podríamos hablar que toda la red, toda la Internet representaría un macrosistema a partir del cual y dentro del cual los profesores podemos desarrollar un montón de actividades y procesos para que nuestros alumnos estudien. Esta es la idea, digamos, inicial. Vamos a continuar con la idea. La Internet o esa macro red, como digo, de conexiones entre distintas tecnologías para los educadores, en primer lugar, representa como una especie de gigantesca biblioteca a partir de la cual plantearles situaciones de aprendizaje, situaciones de trabajo en el aula para que nuestros alumnos puedan consultarla. Es decir, siempre, fíjense, durante las últimas décadas hemos defendido de que cada aula tuviera una biblioteca propia específica para que nuestros alumnos pudieran hacer distintos tipos de acciones de aprendizaje. Pues bueno, en estos momentos tener un conjunto de ordenadores conectados a la red, que haya conectividad, significará que bien individualmente, bien en pequeño grupo, nuestros estudiantes pueden hacer enormes consultas de trabajo, de búsqueda de información, etcétera, con todos los recursos web que hay disponibles en Internet. Una segunda idea también muy importante es que las aulas estén conectadas a la red, a Internet, a la web, significará que nuestros estudiantes desde el aula, en tiempo escolar, puedan interaccionar y comunicarse con otros estudiantes de otros colegios que están distantes, o que puedan eso, entrar en contacto, en comunicación con los mecanismos adecuados, con profesionales o con otras personas que están en la comunidad. Por tanto, de este modo rompemos lo que es el aislamiento de las cuatro paredes del aula para que, utilizando la Internet, nuestros estudiantes puedan acceder a esta biblioteca gigantesca y puedan, como digo, comunicarse con otras personas de distintos sitios. Otra tercera idea o característica que nos permiten las aplicaciones y recursos web es que nuestros alumnos pueden construir con relativa facilidad, sin grandes costes económicos, cantidad de objetos, entendiendo por objetos digitales lo que puede ser archivos de distinta naturaleza, archivos de vídeo, archivos de sonidos, archivos de texto, etcétera, etcétera. Entonces, las herramientas, las aplicaciones web, permiten, utilizándolas, que nuestros alumnos construyan, como digo, y publiquen, es decir, hagan públicas en Internet lo que ellos elaboran. A la vez, tenemos que recordar, como cuarta característica, es que las formas de expresarse, de comunicarse con los recursos de la web emplean lo que se conoce como el lenguaje audiovisual y multimedia, es decir, no es igual los formatos o los lenguajes expresivos cuando manejamos papel que cuando utilizamos todos los recursos digitales. El potencial de la digitalización es que nuestros estudiantes pueden expresarse, como digo, de forma audiovisual, hiperconectada y multimedia. Y una otra idea que es clave y sustantiva, de verdad, les insisto en ello, es que la red, el ecosistema informático que representa Internet, y sobre todo la conectividad a través de redes Wi-Fi o a través de satélite y demás, permiten que cualquier estudiante o cualquier grupo de alumnos en un aula pueda conectarse a Internet, pueda comunicarse con los demás en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto se conoce como la ubicuidad, es decir, que yo con la tecnología apropiada y conectada al ecosistema informático, puedo, eso, consultar información, publicar información, intercambiar información con otros. Bueno, pues muchos autores dicen que todas estas posibilidades que nos trae la red, pues eso, vendrían a ser como la representación de seis metáforas, ¿no? O seis ideas que podemos tener en cuenta. De tal modo que para los educadores la Web 2.0, la Internet, la red, como quieran denominarle, es metafóricamente una biblioteca gigantesca, universal, que tenemos al alcance de nuestro hogar o nuestra aula. Es una especie de plaza pública donde conversar, comunicarse con otros, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, las que ustedes quieran o consideren permanente. Es a la vez la red, todo un microsistema o un gran puzzle gigantesco de microcontenidos. Es decir, piensen en un blog o un videoclip, etc. Es un puzzle gigantesco de contenidos que están dispersos, como digo, a través de Internet. Estos recursos o contenidos están presentados con lenguajes muy distintos, muy diversos, multimedia. A la vez es también una nueva forma de experiencia humana al interaccionar con las máquinas, donde tenemos percepciones en lo que es la realidad virtual o tridimensional. Por tanto, es un nuevo territorio donde experienciamos y percibimos de modo distinto la realidad y no nos olvidemos también, y los educadores no podemos desecharlo, que la web 2.0, que la Internet, que las redes, están construyendo nuevas reglas de juego económico y, por tanto, la economía utiliza también la red como un juego para comprar y vender cosas. Por tanto, también preparar a la ciudadanía para participación en este mercado global. Bueno, todo esto en los últimos tiempos está siendo etiquetado con un nombre que significa el cloud computing o, en este caso, el aprendizaje en lo que se conoce como la nube. La idea ya no es pensar la tecnología como algo anclado físicamente a una mesa o a una sala de ordenadores. Y nosotros, como educadores, tenemos que pensar las propuestas de trabajo con tecnología digital no sólo como objetos físicos que están anclados, como digo, en una sala de informática o en el aula, sino pensar la tecnología como algo que está ahí, que está en la nube y, insisto, en la ubicuidad. Desde cualquier sitio o espacio físico y desde cualquier lugar podemos acceder a todos los servicios que nos presta Internet. Vamos ahora, ya para ir finalizando, pensar en la siguiente idea. Como hemos dicho varias veces, la Internet es un ecosistema de multitud de recursos, servicios, herramientas, etc. Es como una gigantesca selva. Para poder manejar adecuadamente las mismas necesitamos organizar esa selva, de algún modo. Vamos, y con esto yo voy acabando esta presentación. Vamos a ver, podemos decir que los recursos web, las aplicaciones, nos permiten construir cantidad de objetos en formato digital que tienen distintas características culturales. Por un lado estarían las infografías. Hay herramientas, aplicaciones, apps para hacer infografías, que esto podemos construirlas nosotros como profesores o pedírselo a nuestros estudiantes. Postes o murales digitales. Hay cantidad de herramientas, servicios en la web para hacer presentaciones online que se publican en la red y, por tanto, no sólo permiten que fácilmente la hagan nuestros alumnos, sino compartirlas y ofrecerlas y hacerlas visibles a otros alumnos de otros colegios. Nuestros alumnos pueden hacer mapas conceptuales con herramientas que están disponibles. Pueden crear encuestas online o pequeños formularios. O si quieren, generan, y de verdad es una actividad muy interesante y con eso se trabaja mucho la competencia digital, líneas de tiempo, es decir, es un formato expresivo distinto que un texto narrativo. Generar mapas geográficos, construir nubes de palabras, diagramas que representan gráficamente la información. Pueden hacer documentos compartidos online, que son conocidos como wikis. Como ven, hay muchas herramientas y aplicaciones muy concretas, que no voy a nombrar ahora, para elaborar todo este conjunto de objetos digitales y demás. A la vez, otra forma de agrupar y pensar y buscar aplicaciones en la red es herramientas, aplicaciones, para que nuestros alumnos elaboren blogs, es decir, un discurso en pequeños textos que se ordena cronológicamente y donde nuestros alumnos pueden comunicarse. El blog del aula es un instrumento muy interesante. Además, hay muchas experiencias donde lo utilizan para hacer visible ante las familias los productos o las producciones de objetos digitales o de fiestas o de actividades que hacen los estudiantes. Hay espacios que permiten almacenar información a modo de discos duros, llamemos, virtuales. Y esto es interesante en el sentido de que una persona, un profesor, un alumno, un grupo de alumnos, pueden guardar su información y hacer una copia de lo que tienen en su disco duro, o de su ordenador personal, pero pueden utilizarla para compartir con otros compañeros. Sitios donde se guardan presentaciones online y se hacen públicas, bibliotecas de videoclips, en estos momentos la más conocida es YouTube, pero hay otras también muy interesantes, o bibliotecas de sonidos, de podcast o de imágenes, de fotografías que están últimamente funcionando muy bien. Como ven, hay un montón de ejemplos, que no voy a nombrar, de aplicaciones y recursos que podemos utilizar con nuestros estudiantes para hacer todo esto. Y voy acabando, voy acabando. Además de aplicaciones para crear contenidos, existen espacios y aplicaciones, servicios web, para generar lo que se conocen como comunidades virtuales o redes sociales, hay un montón de ellas. Unas son ya de propósito general, tipo el Facebook, Twitter, etcétera, que podemos evidentemente acotar con usuarios concretos, pero hay otras aplicaciones, herramientas específicamente creadas para que nosotros con nuestros estudiantes generemos nuestra propia red social. Hay ejemplos que no voy ahora a nombrar. Y también existen evidentemente aplicaciones o servicios para generar lo que se conocen como plataformas de teleformación de hacer, educación virtual, online, etcétera. También hay muy conocidas y no insisto en ellas. Y nada más, simplemente invitarles a que después de ver este vídeo, hagan las actividades que les proponemos en la aplicación, en la plataforma del MOOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!